Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, gracias por su bondad, su amor, gracias por permitirnos entrar por estas puertas en esta mañana, gracias por darnos vida Padre, gracias, muchas gracias te damos Señor. Hemos venido creyendo que esta mañana preciosa tendremos un gran tiempo a tu alrededor, Señor hemos venido tal como somos, nada ocultamos ante ti Señor, tú eres nuestro Dios, tú conoces todas las cosas. Gracias, estamos confiando en ti bondadoso Padre Celestial, hemos venido para ser cambiados cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor deseamos que tomes el gobierno de todos nosotros, que nos ayudes Señor en la alabanza, en la adoración, Señor permítenos entrar a tu presencia en esta mañana. Saca todo lo que está de más Señor en nosotros, lo que estorba, lo que molesta, ya sea sueño, cansancio, pensamientos humanos, toda cosa extraña Señor, toda cosa carnal, llévatela lejos de nosotros Padre, lejos de este lugar y danos la libertad que nuestra alma anhela Señor, para poder entrar a tu presencia. Padre precioso, ayuda a nuestros hermanos que aún vienen en el camino, protégelos de todo mal Señor, de todo peligro, Señor que ellos sean grandemente bendecidos al entrar por estas puertas también, como lo hemos sido nosotros. Bendice aquel que no vendrá esta mañana Señor, tú conoces los motivos, las razones, bendice aquel que nos ve en la lejanía bondadoso Señor, tu gracia sea con todos nuestros hermanos, donde quiera que estén, tu gracia les alcance bondadoso Padre Celestial, ese es nuestro deseo, bendice a tus siervos Señor, nuestro pastor, bendice a los diáconos, a los sugeres, a los síndicos, a los sonidistas, a los grabadores, a los músicos, a los cantores, y a todos y cada uno de nosotros. Todos nos disponemos en tus manos en esta misma hora Señor, para que tú hagas conforme a tu amor, a tu bendita misericordia con cada uno. Padre en ti confiamos y a ti nos encomendamos, en el nombre de Jesucristo nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, 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 gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, bendito es su nombre, hoy te siento Señor, muy dentro de mi vida. Hoy te siento Señor, muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirme otra vez, mientras tenga yo vida, porque grande es el poder. Que regoza en mi corazón, que regoza en mi corazón, y con él me hace fe, que no vuelva a caer, tú me cuidas Señor. Grande precio pagaste, en esa cruz, por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste, miseria. ¿Cómo puedes pensar, en quererte soltar, si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, mora en mi vida. Con tu teeth, que no blame. Con tu nombre nos Hemas. Reconozco Señor, de tu amor garantizar, paz y seguridad, que no perdamos, No podía ya, pues no te conocía, y a mi encuentro, llegaste tú, me cubriste en tu mano y amor. Me compraste Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón, grande precio pagaste en esa cruz. Me compraste Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón, grande precio pagaste en esa cruz. ¿Cómo eres pensar en quererte soltar? Si tú me guías, porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir, mora en mi vida. Hoy te siento Señor, hoy te siento Señor. Hoy te siento Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Hoy te siento Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Porque grande es el poder. Hoy te siento Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Y con la sangre que hoy lava mi corazón. Y con el tracete, que no vuelva a caer. Tú me cuidas Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Tú me cuidas Señor. Tú me cuidas. 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 Porque eres mi razón de vivir. tú. Tú me cuidas. Tú me cuidas. Tú me cuidas. Tú me cuidas. Que tu amor garantiza La inseguridad Que no podía hallar Pues no te conocía Y a mi encuentro Llegaste tú Me cubriste en tu manto de amor Me compraste Señor Con la sangre que hoy Lava mi corazón Grande precio pagaste En esa cruz Volvió un día Con tu sangre lavaste Con tus diagas curaste Y seguías ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón De vivir Es por eso Que te quiero decir Mora en mi vida Señor 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 Aleluya Aleluya Gloria, gloria a Dios Bendito es el Señor Él pagó el precio requerido Allá en la cruz de Calvario Con su sangre nos ha lavado A cada uno de nosotros Con sus llagas ha curado Nuestras heridas Cómo hemos de pensar En soltarnos de Él De su mano bondadosa De su mano poderosa Gracias le damos A nuestro Dios y Rey Nuestro amado Salvador Jesucristo es un hombre Santo es Él El único merecedor De toda nuestra adoración De toda nuestra alabanza Y cómo podríamos agradecer Tanto amor Que nos ha dado Gloria a Dios Cómo podré agradecer Tanto amor Que me has dado a mí Cosas Cosas Tantas maravillosas Que no logró Que no logró Yo contenté Yo contenté Las voces Que vivió este ángel No podré No podré Que no logré Todo lo que soy y lo que alguien lo sé, se lo dejo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Por lo que ha hecho en mí, con su sangre me ha alabado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. 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 A Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. Con su sangre me ha alabado. A Dios sea la gloria. Por lo que ha hecho en mí. A Dios sea la gloria. 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 Por lo que ha hecho en mí Gloria, gloria, gloria Glorias sean dadas a nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Bendito es su nombre Santo es Él El único santo Perfecto y solo Dios A quien adoramos, alabamos, bendecimos Por los siglos de los siglos Se ha exaltado su nombre Bendito es su nombre Santo es Él Nos gozamos en su presencia Diciendo que le amamos Pero Él nos amó primero A cada uno de nosotros Todo honor y gloria sean dados Al único y solo Dios El creador de los cielos y de la tierra El creador de todo el universo Él está aquí en este lugar Ha venido para escuchar Nuestra alabanza, nuestra adoración Nuestra súplica, nuestras necesidades Ha venido para bendecirnos A cada uno de nosotros Gracias bondadoso Padre celestial Gracias por su amor Gracias por su misericordia Gracias por su gracia sublime Que ha venido sobre nuestras vidas Que nos ha alcanzado A cada uno de nosotros Reciba el Señor Nuestra alabanza Reciba el Señor Nuestra adoración Reciba el Señor Nuestra gratitud También reciba Al buen Dios Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo Ha apartado Y ha traído Al alfolí El Señor Es quien nos da Todas las cosas El Señor Es quien pone el pan En nuestra mesa El Señor Es quien nos guarda De todo mal De todo peligro Él nos viste Él nos calza Él es tan bondadoso Con cada uno de nosotros Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Fluyen como un río Hacia nuestras vidas Los sentimos A cada instante En cada uno De nosotros Gracias bondadoso Padre celestial Gracias en el nombre De Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo Tomen asiento Mis hermanos Nuestros hermanos Diaco Nos recogerán La ofrenda Nosotros diremos Hablaré a mis hermanos Y mis compañeros Juntos Le adoraremos Hablaré a mis hermanos Y mis compañeros Juntos le adoraremos Juntos le adoraremos Cantaremos juntos Le adoraremos Le adoraremos Aleluya Cantaremos juntos Le adoraremos Aleluya Gritar 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 Hablaremos todos Al Señor Gritar 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 El Señor Amén Hablaré a mis hermanos y mis compañeros, junto me adoraremos. Hablaré a mis hermanos y mis compañeros, junto me adoraremos. Cantaremos juntos, y alabaremos, aleluya. Cantaremos juntos, y alabaremos, aleluya. Grita, grita, alabemos todos al Señor. Grita, grita, el Señor ha dado su favor. Grita, grita, alabemos todos al Señor. Grita, grita, el Señor ha dado su favor. Hablaré a mis hermanos y mis compañeros, juntos, y adoraremos. Hablaré a mis hermanos y mis compañeros, juntos, y adoraremos. Cantaremos juntos, y alabaremos, aleluya. Cantaremos juntos, y alabaremos, aleluya. Grita, grita, alabemos todos al Señor. Grita, grita, el Señor ha dado su favor. Grita, 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 alabemos todos al Señor. Grita, grita, el Señor ha dado su favor. El Señor ha dado su favor. El Señor ha dado su favor. Grita, 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 alabemos todos al Señor. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! Aleluya. Él ha dado su favor a nuestras vidas. Por eso le alabamos, bendecimos su precioso nombre. Y estamos contentos, gozosos, en este lugarcito, Donde nuestro Señor nos congrega para que nos gocemos Para que seamos grandemente bendecidos Gloria a Dios para alabar y bendecir su nombre precioso y santo Dice esta nota Hermana Cristina Vicencio pide una oportunidad para dar gracias al Señor Jesucristo Se la damos mis hermanos Amén Puede pasar nuestra hermana Dios le bendiga Nosotros nos mantenemos clamando al Señor Tirando de él Gloria a Dios para siempre Hermano el Señor le bendiga Me he pedido esta oportunidad hermano porque ya ha llegado fin de año Para mi fin de año es enero a diciembre Y Dios me ha dado un año más de vida Y es el agradecimiento hacia Dios Hay cosas todavía que da y que el Señor tiene que arreglar Unos nódulos en los pulmones Que están maluendas lo que hicieron con el corazón mío El riñón, el hígado, el riñón, el hígado, todas estas cosas Pero yo he confiado en Dios Un día leí un folleto del profeta donde él dijo Que ¿Qué hombre había sanado algún hombre? Ninguno Solamente Dios el que sana hermano Solamente Dios el que sana Y de ese Dios me he tomado yo De ese Dios Yo le digo Señor Ya voy a cumplir 80 años Todos me felicitan los médicos Que tengo bueno el disco duro Que todavía puedo hacer mis cosas Que todavía voy a la feria Que todavía me sé mi número de carnet Todo eso me lo felicitan Pero lo otro Como le digo Problemas de mi salud Todavía me quedan Pero yo estoy confiando en ese que me formó En ese que a mí me eligió hermano Porque yo vengo elegida del vientre de mi madre Porque cuando mi madre me parió Mi padre quería ponerme cristiana Porque me decía él Esta es la única que va a servir a Dios Y así ha sido hermano La única que de toda mi familia Le sirvió a Dios Yo hermano quiero darles gracias Como le decía a mi Dios Que me ha seguido dando un día más de vida Ahora tengo a mi hijo Mario Con un examen que le hicieron Pero confío que va en tierra derecha Porque nosotros servimos a un Dios vivo hermano Muchas veces nosotros lo hacemos muerto Pero él está vivo Y mi agradecimiento era eso hermano Yo siempre hermano le digo a mi Dios ¿Hasta cuándo Señor? Porque yo voy a cumplir 80 años hermano Y ya yo quiero partir Ya estoy cansada Ya no quiero hacer las cosas en mi casa Ya no quiero lavar No quiero hacerme el plato de comida todos los días Estoy cansada hermano Y siempre le he dicho Señor ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no nos vamos? ¿Qué más me falta cumplir? ¿Qué más me falta arreglar? ¿Qué más me falta decir? Y he estado estos días Señor En ese clamor Y quiero contar algo por eso También pedí la oportunidad hermano Yo he buscado hermano Él me habla mucho aquí Ahí tenía una jeringa Tenía la insulina Colócatela Y cuando llegue tu hijo a verte Vaya a estar Eso me lo habla acá hermano Y yo estoy hablando aquí Porque yo siempre he dicho Que aquí no se puede mentir hermano Porque todos estos ojos Van a estar allá ¿Te acordás que tú dijiste Que él te hablaba Y que me habla hermano No sé por qué Tanto que desea que yo me vaya Pero Dios me tira el capo No sé No sé Y el otro día hermano Como me le digo Me habla aquí al oído Que me tome esto Que me tome otro Que me coloque la insulina Tenía una jeringa grande Ahí cae Y cuando llegue tu hijo a verte Ya no está ahí Y yo siempre le digo Apártate de mi Satanás Que te creí Y yo la lucho hermano Y resulta hermano Que el lunes pasado Yo me junto con una vecina Del frente Y salimos a la plaza Y de repente Vamos pasando Y había un auto Allá estacionado Y de repente El hombre parte Pero a toda Hermano Mi vecina Alcanza a pasar Y el auto Queda aquí En mí hermano Aquí Y yo me paralicé Por hermano Y me decía Mamita Te hice algo Mamita Te hice algo Y yo le dije Oye Tranquilízate Te estoy tomando La patente Para mandarte preso Pero no me hiciste nada Yo hermano Llegué a mi casa Así hermano Señor Te doy gracias Yo tanto Que he buscado la muerte Y ahora que la quise encontrar Señor Mira como luché Padre Mira como lo amenacé Señor Jesús Perdóname Perdóname Señor Ya no pido más Morirme Ni le pido más vida Que se haga Su santa voluntad Para este Dios Hermano Que ha sido tan bueno Conmigo Que ha estado siempre ahí En ese cuarto Donde vivo Yo siempre he estado ahí Hermano Para ese Dios Doy la honra Doy la gloria Gracias Y muchas gracias Hermano Por escucharme Y por la oportunidad Para mi Dios Sea honra y gloria Y que de mí Siga teniendo Mi circordia Amén Gloria a Dios Bendito es el Señor Precioso es Él Hermano Dios les bendiga Los jóvenes Desean una oportunidad Para cantar Gracias Se preparan los jóvenes Mientras seguimos leyendo Pueden ir pasando Les saludo En el nombre del Señor Jesucristo Doy gracias a la novia Por sus oraciones Ya que Dios cuidó Mi salida Y entrada A mi hogar La novia de Pukini Y Lancomanda Cariñosos saludos Gracias Novia amada Hermana Ángela Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Agradezco a Dios Por estar aquí Junto a la novia Del Señor Ya mucho mejor De salud Fue una semana Delicada Para mí Que el Señor Les bendiga Hermana Marisol Salina Gracias le damos Entonces a nuestra hermana A nuestro Señor Por nuestra hermana Marisol Gloria a Dios Hermano Dios les bendiga Ricamente Minutes para darle Gracias a Dios Por permitirme cumplir Hoy 15 años De matrimonio Junto a mi amada Esposa Mi deseo Que nos permite Estar siempre Al lado De nuestro Señor Jesucristo Que el Señor Les bendiga Hermano Miguel Mateo Entonces saludamos A nuestro hermano Miguel Mateo ¿Dónde están Nuestros hermanos Allá al medio Dios les bendiga Grandemente El Señor Siga Bendiciendo Su vida Su matrimonio Su familia Y Él sea Llenándoles Con su santo espíritu A cada uno de ustedes Gloria a Dios Entonces aquí van Los jóvenes Con una alabanza Para el Señor ¿Le pasamos micrófono? No Ya Yo llegaré una mañana A ese hermoso lugar La heredad que Jesús me da Una tierra de libertad Con su sangre el camino trazó Él me alumbro desde esa cruz Y ahora camino a la eternidad A poseer mi heredad A poseer mi heredad Tierra de libertad Yo llegaré una heredad Yo llegaré una heredad Miren los millones Que Él pudo haber escogido El lugar de usted Pero Él lo escogió a usted Amén Nadie puede tomar su lugar Amén Usted está en la economía de Dios Nadie puede hacerlo Ese Es su amor Para con usted Tierra de libertad Yo llegaré una mañana Tierra de libertad Yo llegaré una mañana Tierra de libertad Yo llegaré una mañana Yo llegaré una mañana Yo llegaré una mañana Tierra de libertad Mis billetes se rompió La trompeta para mí Sonó Ya no hay latigo Del torturado Sigo el camino De su amor Ya no hay tristezas en mí Ya no hay en mí temor Sigo las huellas Sigo las huellas Del libertador Sigo el camino De su amor Tierra de libertad Tierra de libertad Yo llegaré una mañana 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 Tierra de libertad A mi heredad Dice la nota Dios les bendiga hermanos Quisiera dar gracias a Dios Por medio de esta nota Por permitirme finalizar el año Con satisfacción Y lo más grandioso Tomada de su mano Gracias a todos los hermanos Que siempre han estado orando por mi Preocupándose Y alentándome en momentos débiles Sin duda Dios ha escuchado sus oraciones Y me ha atendido en todo momento Grandiosamente pudo ver su mano En cada lugar Pero por sobre todo en la universidad Él estuvo conmigo cuando lo llamé Y sé que lo estará siempre Una frase que recuerdo desde niña Y me acompañó este año Fue solo creer Todo es posible Que el Señor les bendiga mucho Hermana Rocío Medina Le damos gracias al Señor Jesucristo Gloria a Dios Él siempre está a nuestro lado Cuando le necesitamos Cuando tenemos algo Que Él nos pueda dar Gloria a Dios para siempre Mis hermanos los saludo en el amor Del Señor Jesucristo El motivo de mi nota es pedir sus oraciones Por el conviviente de mi hermana Tiene un examen muy importante Ella está pidiendo misericordia Por esta situación en que se encuentra Gracias amada novia Su hermana Verónica de Flores Dios les bendiga hermanos Quisiera pedir la oración Por temas laborales Que Dios sea tomando el control De toda situación Hermana Gracia Gajardo Y esas son las notas Mis hermanos Nos ponemos de pie Vamos a decir Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Donde a tusżeicordia Conforme a tu misericordia Conforme a tu misericordia Y ahora todos partamos aquí. El gran querido Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la humildad de tus piedades, con tu misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia, con tu misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si tú vienes a Cristo Jesús, el que me perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe es la que te puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que te puede salvar. Si tú vienes a Cristo Jesús, el que me perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si tú vienes a Cristo Jesús, el que me perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón. Una mirada de fe es la que te puede salvar. teníamos unos avisos para estos días últimos del año se me habían olvidado hoy, domingo 23 de diciembre a las 5 de la tarde está saliendo desde aquí el bus que los llevará a la parcela del Tabito entonces a las 5 de la tarde los que van en ese viaje pueden volver a su casa algunos que tienen tiempo a preparar sus cosas, cambiarse ropa y luego llegar 4, 4 y media para estar saliendo a las 5, ese es uno el día 30 domingo 30 de diciembre reunión normal en la mañana y reunión de Santa Cena a las 5 de la tarde ese es otro el día martes primero en la parcela de Ciudad Satélite compañerismo y ese compañerismo ha salido gratis no hay que pagar la entrada para él entonces usted lo que tiene que hacer sí es anotarse conmigo acá a la salida para saber cuántos van y para saber quién no tiene vehículo para poder colocarlo en un vehículo para que de aquí lo levanten hacia allá eso es y el viaje a Pukini me avisan que el bus no va en este viaje entonces los hermanos que estaban anotados tienen que ir a reunirse con nuestro hermano Peña y Rodríguez ahí a la Casa Chalón más rato pónganse de acuerdo con ellos para ver cómo que lo van a hacer en este viaje hacia el sur y esos son los avisos mis hermanos se entendieron no es verdad entonces corra la voz con ellos para que todo esté en clarito para este fin de año y dice su siervo antes de orar por las peticiones escuche dice sanidad divina no es algo como un tótem o un truco es una verdad divina escrita en la palabra de Dios y confirmada por el Espíritu Santo no se limita a una cierta denominación un pueblo un credo o color es para todo el que quiera así como la salvación es el producto de una obra concluida que recibimos por fe en el gran sufrimiento vicarial y la resurrección triunfante del Señor Jesús entonces sanidad divina no es algo como un tótem o un truco es una verdad divina y es para usted es para mí es para cada uno de nosotros solo tenemos que creer en fe aleluya bendito es el Señor oramos por las necesidades usted trajo una necesidad no alcanzó escribir una nota no importa levante sus brazos al cielo el Señor conoce cada corazón cada vida nuestro Padre celestial estamos contentos Señor estamos agradecidos de usted porque nos ha traído en esta mañana preciosa hemos venido Señor tal como somos con nuestros problemas con nuestras fallas con nuestros errores con nuestros pecados de acción de omisión Señor tú nos conoces a cada uno de nosotros y aquí estamos bondadoso Padre agradecidos por este tiempo precioso que usted nos da para vivir hemos leído notas Señor de gratitud de necesidad Señor hemos escuchado testimonios nuestra hermana Cristina Vicencio su testimonio Señor que nos cuenta que tú te paras de su lado a cada instante y es lo que cada uno de nosotros creemos que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y nos guarda de todo mal de todo peligro hemos escuchado esta alabanza de nuestros jóvenes y estamos contentos Señor que ellos te puedan alabar adorar y bendecir bendice a cada uno de ellos bondadoso Dios donde quiera que vayan guárdalos del peligro guárdalos del mal que tu ángel esté con ellos bendiciendo sus vidas grandemente Señor y cada necesidad cada gratitud que ha sido escrita en un papelito Señor y la hemos leído queremos que tu mano bondadosa y poderosa Señor se haga cargo de esa vida hay vidas con gratitud por causa de los estudios cuando tú te has parado Señor ayudando a cada hermano que le tocó estudiar durante este año Señor gracias te damos por ello sabemos que tú les has ayudado a cada uno que tú les has bendecido Señor y te damos gracias por nuestros hijos Señor por nuestros nietos por nuestra familia gracias por el trabajo Señor que nos ha dado durante este año gracias por ir con nosotros a todo lugar bondadoso Señor el ángel del Señor va con nosotros en nuestra salida en nuestro regreso así lo creemos cada uno de nosotros gracias porque nos has guardado Señor nos has sanado a cada uno y creemos como dice tu siervo sanidad divina no es un truco no es un tótem no es algo al azar es algo cierto es algo que está en tu palabra Señor y tu palabra es la pura verdad solo tenemos que creer en tu palabra para que caiga sobre nosotros lo que ya nos ha sido dado desde allá de la cruz Señor allá tú fuiste triunfante por cada uno de nosotros tú pagaste el precio Señor y ese precio fue tu preciosa sangre derramada por nuestra enfermedad por nuestra vida por nuestra salvación por nuestra redención gracias Señor amado levantamos nuestros brazos al cielo en señal de rendición y estamos creyendo que sobre nosotros en esta mañana preciosa caerán bendiciones hasta que sobreabunden gracias bendito Rey de la Gloria queremos que bendigas a tu siervo nuestro pastor que lo ayude Señor en la predicación de tu palabra toma completo dominio de su vida de su corazón de todo su ser úsalo Señor en esta mañana de una manera gloriosa de una manera preciosa en su beneficio y en nuestro beneficio saca lo que está malo en el Señor todo lo que está de más algún problema de salud alguna cosa extraña hazlo libre Señor en esta mañana y sé tú dando un sonido cierto a través de esta trompeta predestinada para este lugarcito Señor que tus bendiciones también caigan sobre aquel pueblo que nos ve en algún lugar del mundo seremos seremos grandemente bendecidos nosotros y ellos lo creemos con todo el corazón y lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro amado Señor y Salvador nuestro Redentor Amén Amén Aleluya gloria a Dios santo es el Señor gracias gracias